Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el escenario, lo que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas horas. Tenemos para la región cielos preferentemente despejados en este cierre de semana laboral. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Meganoticias, y así le platico que estoy esperando que en este viernes Monterrey alcance los 32 grados. Durango, capital, verá los 27. Tendremos para nosotros un amanecer en los 11, máxima llegando a los 27. Y en los próximos días, bueno, pues las temperaturas seguirán entre los 30 y 32. El cambio más notorio va a ser el martes, cuando lo que resta de un frente frío alcance la región, provoque un amanecer en los 5 grados y que la máxima no pase de los 23. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.